Hola gente bonita, esta vez estamos en un pueblo aquí en Coahuilco, estoy en la plaza, es un día viernes y encontramos muchas cosas para vender, flores, la gente de los pueblos cultiva sus productos y los podemos encontrar aquí. Tiene pollo, hojas, plátanos, frijoles, pan, jabón, estamos en Coahuilco, y como ven las señoras tienen muy buenas gente. Es un lugar bonito, es en parte de Hidalgo, que pertenece a algo de Huejutla de Reyes Hidalgo. Y está muy bonito el día, hace muchísimo calor. Y bueno, aquí está lo de los maíz, esta es su cancha de básquetbol, hay muchos pajaritos, las palmeras. Es bonito vivir aquí, casi todo es cultivado y no tiene tanto procesador de químicos. Este tianguis se pone los días viernes, y bueno, encuentras de todo un poco. Vamos a ver por acá. Aquí su lengua como natal o algo así, es náhuatl, entonces la gente de aquí habla español, náhuatl. Ay, esto se me entojó un tamal. Bueno, pues es una parte de una visita aquí a Coahuilco. Bueno, pues eso sería todo, y continuamos en otro video. Gracias, si te gusta, manita arriba y suscríbete. Bye.